El ministro del Interior, Euclid Acevedo, se refirió esta mañana a este escándalo que nunca deja de salpicar al gobierno en el caso de los pasaportes falsos ligados a Ronaldinho Gaucho y a La Roja que pidió estos documentos para el falso hermano. Esta vez, la denuncia que se hizo en nuestro medio, en ADC, habla de más documentos falsos y en particular para el ciudadano brasileño Mario Y. Sui-Yong, quien no solamente contaría con un pasaporte paraguayo sino que se codejaba con el entorno más íntimo del presidente Mario Abdo Benítez en tiempo de su campaña electoral. Acevedo intentó desmarcarse la situación alegando que corresponde al Ministerio Público investigar la causa a pesar de que el Departamento de Identificaciones está dentro de su rango de control. Este es un tema que merece una investigación aparte, eso ya está dentro del campo de la Fiscalía y bueno, la protección política es una percepción o deducción o conclusión. ¿Y fotografía con el propio presidente de la República de este ciudadano? Bueno, pero la fotografía en sí no dice nada, cualquiera puede fotografiarse, yo mañana me puedo fotografiar contigo y vos resultas de ser un criminal serial. Pero lo importante es que no se quede en la anécdota, hay que investigar y sacar conclusiones. ¿Dentro del Ministerio se van a tomar medidas también, Ministro? Porque hablamos del pasaporte, dentro del Ministerio se va a dar una investigación. Por supuesto, pero eso queda más bien a cargo de la Fiscalía. Esto del pasaporte no es... ¿En identificaciones? No, sumario, primeramente vamos a investigar cómo vamos a hacer sumario si no tenemos culpables. ¡Gracias!